Pues prefieren estar 10 mil personas con Vicente Serrano que le rompe la madre a México, que le rompe la madre a Andrés Manuel Eso es lo que prefieren, pues que nos quede la chingada por pendejos, ¿no? Duele, porque en verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo, todo lo que doy Duele, y luego dicen, es que eres un pinche envidioso ¿Eres envidioso de qué? ¿De ser una mierda? ¿De ser un pinche traidor a México? ¿Eso me va a dar envidia? ¿Por qué somos tan pendejos? ¿O tan traidores? ¿O tan culeros? ¿O tan mierdas? ¿Por qué?